Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo, que otro amor encontraste, que de mi te cansaste Yo lo comprendo, porque todo en la vida, aunque se que lastima Lo que empieza termina, y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida, haces bien en marcha ¿Para qué conmigas? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo, pero, ¿cómo le explico a mi corazón? Cuando extraño las noches, tu piel y tu voz Y latiendo pregunte, ¿por qué razón tú de mí te alejaste? Pero, ¿cómo le explico a mi corazón? Ni vergüenza de verte Como tu amor, que te dio Lo que ya no te diera yo Que fallé Soy ese vicio de tu vida Que no te puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy lo prohibido Soy esa noche de querer De la aventura sin placer Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que tengo Me valdición en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese hombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido A que no A que no te atreves A salir conmigo Una noche de esta A que tienes miedo De volver a verme De sentirme cerca Porque aún me llevas En tu pensamiento No me has olvidado Y al volver a ver Y al volver a verme De la misma forma Que yo me entregaba Porque yo presiento De que estás viviendo Una vida falsa Que le estás mintiendo Que le estás mintiendo Porque no te ha dado Lo que yo te daba A que no A que no Te atreves Te atreves Te atreves